Un saludo, un saludo a todos los compañeros que integran esta conmoción. Celebramos mucho que este tema haya sido atraído a esta comisión legislativa, dada la importancia que tiene para el desarrollo de todas las personas, en todos los lugares. Creemos que hay que cuidar definitivamente el medio ambiente, sin descuidar también el desarrollo económico. Y tenemos que empatar estas dos cuestiones para que haya un desarrollo sustentable y podamos continuar viviendo en un medio ambiente aceptable. La comisión creo que también tendrá que, además de lo que ya dijo el diputado Raimundo Garza, instalar o poner en normatividad todas las iniciativas, todas las acciones que se puedan hacer para beneficio, también tendremos que estar coordinando las dependencias, los municipios, para que realmente no quede nada más en la normatividad, sino que realmente haya resultados efectivos y podamos estar poniendo nuestro granito de arena en este ataque o esta lucha contra el cambio climático. De parte del Grupo Parlamentario de TORED, celebramos, volvemos a decir, esta parte y que estamos en la mejor disposición de sumar para poder sacar adelante este trabajo. Muchas gracias. Es cuanto.